Tell them a little bit, tell them about, tell them a little bit about, you know, yourself, where you're from. Ah, bueno, el hermano quiere que me presente. Me llamo Abelardo Ramírez. Algunos de ustedes me conocen. Vengo de la finca en México. Desde la última vez que estuve aquí, pues siempre decía regresar, pero el Señor no abrió los caminos hasta hoy. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Reciban un saludo de los hermanos de México y de la finca. Amén. Today we will baptize you in fire. He just arrived last night. And so we're going to put him to work right away. ¡Aleluya! Turn, please, to Hebrews chapter 2. Es un verdadero gozo estar con ustedes otra vez. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Al verlos a ustedes aquí, mi corazón se llena de amor en esta mañana. Porque todos somos hermanos en el Señor. Somos parte de aquellos que aman al Señor y que se han sido llamados de acuerdo a su propósito. Amamos pues el uno al otro. ¿Es cierto esto? Shout louder if it's really true. Bueno, grítenlo, si es cierto. ¡Aleluya! We have a beautiful morning this morning. Tenemos una hermosa mañana. Y aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. A veces necesitamos recordar cuál es ese propósito. So I will have a simple message for you this morning. Esta mañana pues tengo un mensaje muy sencillo. I hope you have your Bible with you. Espero que tengan sus Biblias. Looks like it. Parece que sí. I see people taking notes. Veo que algunos incluso están tomando apuntes. And that is a good thing. Eso es algo bueno. Brother Joe McCord was reading here yesterday. El hermano José McCord estaba leyendo de esta escritura ayer. And so we read Hebrews 2.10. Leemos pues el versículo 10 del capítulo 2 del Libro de los Hebreos. Go ahead and read it. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Okay. I think it is a very important scripture verse. Creo que es un versículo muy importante. It says that God's plan Porque dice aquí que el plan de Dios Nunca fue el llevar un solo hijo a la gloria. We can see that in this verse, can we not? Y podemos entender eso en este versículo, ¿cierto? God's plan from the beginning El plan de Dios desde el inicio Era traer muchos hijos a la gloria. Aleluya. Those of us who are called according to his purpose Aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito We understand this morning Entendemos esta mañana That God has this purpose for our life Que Dios tiene este propósito para nuestras vidas And that's why we're here Por eso estamos aquí That's why we hear this message Por eso estamos escuchando este mensaje That's why we have given ourselves to this Por eso es que nos hemos entregado a esto Because we know Porque sabemos Que Dios va a traer muchos hijos a la gloria Y profundamente en nuestro corazón En nuestro espíritu En lo profundo de ello Que hemos sido llamados de Dios Como individuos Para ser uno de estos hijos Que Dios traerá la gloria Aleluya Aleluya Afortunadamente para nosotros Ya hay un hijo Que ha sido llevado a la gloria Su nombre es Jesús Digan Jesús Griten Jesús Aleluya Versículo 9 dice lo siguiente Y vemos a Jesús Eso también es muy importante Porque en Jesús No solamente vemos a nuestro Salvador No solamente nuestro Redentor No solamente el que nos bautiza en el Espíritu Pero en Jesús vemos Nuestro ejemplo Y quiero repetir esto En Jesús vemos Nuestro ejemplo Hay otro versículo que dice Que nos dejó un ejemplo Para seguir en sus pasos Aquel que no conoció pecado Ni fue encontrado Engaño en su boca De tal manera que cuando dice Yo soy el camino Una de las cosas que esto significa Es que el camino que Él ha tomado El camino que Él nos ha demostrado Es el camino que nosotros debemos de tomar Para poder llegar a donde Él ha llegado Quiero hacerles una pregunta esta mañana ¿Usted quiere estar a donde Jesús está ahorita? Espero que sí ¿No dijo acaso lo siguiente? Que donde yo estoy Que también ellos puedan estar Y es parte de la promesa a nosotros No vamos a estar separados de Él Viviendo una vida diferente la de Él Pero la promesa es que estaremos donde Él está Y cuando dice en otra parte Que para llegar a donde Él está Seremos como Él es Aleluya Aleluya Y de esto se trata Este movimiento del Señor No se trata de que haya grupos Más grandes y más grandes Aunque no hay nada malo en eso No se trata solamente de vivir cada don del Espíritu Aunque tampoco hay nada malo en eso En más, yo quiero todo lo que Dios me pueda dar Y aún cuando hay muchas cosas En las cuales la Iglesia se puede involucrar en estos tiempos Cosas de las cuales nos abre el libro de los Hechos Cosas a las cuales se refieren las epístolas Todas son buenas Pero Dios tiene un mensaje Para usted Para mí Porque Dios tiene un plan Para usted Y para mí Y el plan Es que lleguemos de donde estamos ahorita A donde Él está ahorita Pero la pregunta es la siguiente ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? ¿Cómo vamos a llegar de donde estamos ahora? A donde Él está ahorita Para que no solamente sea un hijo El cual ha sido llevado a la gloria Sino que sean muchos hijos llevados a la misma gloria La respuesta a esa pregunta Es la revelación de esta mañana ¿Están listos? ¿Cómo vamos a llegar de aquí a allá? Bueno, antes de darle la respuesta Quiero recordarles lo siguiente El camino para llegar a donde Él está Es ir en el camino que Él tomó ¿Ok? No puede usted llegar allá de aquí Sino solamente de una sola manera En un solo camino De tal manera que cuando Jesús dice Yo soy el camino Me doy cuenta que Hay mucho que decir de eso Pero una de las cosas que esto significa Es que su camino El ejemplo de Él Es el único camino para llegar allá Si yo quiero llegar a donde Él está Yo debo tomar el camino que Él tomó ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora aquí está la revelación de esta mañana La respuesta a la pregunta De cómo voy a llegar allá de aquí Bueno, gracias a Dios que preguntaron Porque es muy sencillo Vamos a crecer Crecemos ¿Cómo voy a llegar a ser como Él es De donde estoy yo Como soy yo? No va a pasar con una varita mágica que venga y nos toca Si no será porque yo crezco De lo que ahora soy Y de donde estoy ahorita Hasta donde Él ahorita está Y lo que Él es Y ese es el mensaje de este movimiento del Espíritu Ese es el ánimo divino Que empezamos a recibir Del hermano Samuel Y del resto del ministerio Que han ministrado este mensaje durante muchos años Con los cuales estamos totalmente endeudados Y a los cuales amamos enormemente Escuchamos un mensaje Y empezamos a involucrarnos en ese mensaje Donde vemos la verdad acerca de nosotros mismos Y dejamos de ser simplemente calentadores de la silla Ahí en la iglesia Y para que entonces la congregación crezca Ese no era el caso Y para que el predicador tenga más autoridad No, tenemos un llamado Hay un llamado a la acción Un llamado a cambiar En pocas palabras Un llamado a crecer Y en este movimiento del Espíritu de Dios Somos bendecidos Porque hay ministerios sinceros que entienden Que nuestro papel Es darle todo lo que tenemos Para ayudarle a usted a crecer Para ayudarle a usted a lograr Aquella medida en el Espíritu A la cual Dios mismo lo ha llamado Y qué bendición es servir en esta capacidad En diferentes lugares hemos mencionado esto Aquellos que son los ancianos Aquellos que son los ministros No es que se les ha dado una posición de poder Pero se les ha dado una oportunidad para servir Y la mayoría usan esta oportunidad de una manera correcta Porque entendemos Que no se trata de nosotros Se trata de ustedes Y el deseo del Señor Es de que todos crezcamos En la epístola de Segunda de Pedro Capítulo 3 Estoy seguro que no necesitan prueba Un versículo bíblico De lo siguiente que les voy a decir I'll give you a couple of verses anyway Pero de todas maneras Les voy a dar unos versículos Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 17 Así que vosotros, oh amados Sabiéndolo de antemano Guardaos No sea que arrastrados por el error de los iniquos Caigáis de vuestra firmeza Antes bien Creced en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea gloria ahora Y hasta el día de la eternidad Amén Aleluya Si necesitan un texto Que corrobore lo que estoy diciendo Aquí está Dice aquí El Señor Que la iglesia debe crecer en gracia Este versículo nos da Un entendimiento diferente de la gracia Que sería El objeto de un mensaje diferente La gracia no es lo que la mayoría de la gente cree Y es posible crecer en la gracia No solamente recibir la gracia Que se recibe cuando uno recién se convierte Pero crecer en gracia Ahora en Efesios capítulo 4 Un versículo más que va a probarles lo que digo También quisiera mencionar que hermoso edificio es este Me da mucho gusto estar aquí Y observar el trabajo que se está llevando a cabo Es algo bonito Porque se ha necesitado cooperación de todos Dinero que se ha contribuido para esto Decisiones inteligentes que se han llevado a cabo Este es un buen ejemplo Del cuerpo del Señor trabajando, funcionando juntos Y solamente quería decir que aprecio bastante eso En Efesios capítulo 4 Vamos a leer solamente el versículo 15 Siguiendo Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Hay mucho en el contexto de este versículo Que no vamos a leer en esta mañana Pero pueden ustedes ver la parte de nuestro llamado Es crecer Crecer hacia Él Esto es muy importante Porque nuestro llamado no es crecer en el sentido que le da el mundo Lo que el mundo considera que es crecer Y que es crecer pues un intelecto mayor Un conocimiento filosófico mayor Cosas como esas Pero nosotros debemos de crecer en Él En Jesús Porque Él es la cabeza del cuerpo Y necesitamos crecer en Él en todas las cosas Y si usted medita en esto Usted va a darse cuenta de que alrededor de usted El testimonio de la creación La manera en que Dios creó las cosas Esas cosas crecen El pasto, la grama crece Las hierbas crecen Los árboles crecen Los animales crecen El ser humano crece Si habla usted con un niño Y el niño Habla de crecer De ser grande Y ese niño va a crecer Pero como que no puede esperar para crecer Si tiene cuatro años Y su hermanito tiene seis Él está ansioso de llegar a tener seis también Y cuando llega a los doce A los trece años Ya quiere llegar a tener quince, dieciséis años Pero llega a un punto en el cual ese deseo se detiene Y yo creo que con toda seguridad Puedo decir que yo he llegado a tal punto Pero en el humano hay el deseo De crecer Hace muchos años en la granja, en la finca Cuando mi hija mayor, Sherry, tenía solamente tres años de edad Yo iba caminando en la casa Y oí una conversación Y estaba platicando a mi pequeña de tres años Y otro niño de ahí de la finca Cuyo nombre era Natán Y él tenía cuatro años de edad Y lo poco que oí cuando pasé Es lo siguiente Natán le estaba diciendo a mi hija Es que tú no entiendes Y no entiendes porque solamente tienes tres años Pero cuando tengas cuatro Vas a entender Hay algo en nosotros que desea que crezcamos Que quiere lograr más de lo que ha logrado hasta ese punto Los niños, naturalmente hablando, quieren crecer Pero también esto es normal en el espíritu Que queremos crecer Queremos dejar de ser recién convertidos Queremos llegar a tener un mayor entendimiento Y una relación más profunda con el Señor Jesucristo Vemos a otros Que vemos que están adelante de nosotros Y nos gusta esto Queremos acercarnos a ellos Queremos hablar con ellos Queremos que haya una impartición para nosotros ¿Por qué? Porque sabemos que nos pueden ayudar Para avanzar un poco más en este camino Y llegar a donde queremos llegar Ahora en Lucas capítulo 2 Quiero que vean algo acerca de Jesús Y esto acerca de Jesús Que queremos ver Tiene un mensaje para nosotros Porque va a describir El camino que Él tomó Y al mismo tiempo va a describir El camino que nosotros debemos de tomar Capítulo 2, versículo 4 Y José subió de Galilea De la ciudad de Nazaret A Judea A la ciudad de David Que se llama Belén Por cuanto era de la casa Y familia de David Aleluya Aleluya Jesús creció Él tenía que crecer Cuando vino a este mundo Era parte del plan de Dios Dos cuarenta Cuarenta Y el niño crecía Y se fortalecía Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios Era sobre él Bueno, vamos a empezar otra vez ¿Leyeron el versículo? Debería haber dicho Dos cuarenta Jesús creció ¿Pueden ver esto? Y cuando vino al mundo como un bebé No era perfecto No estaba completo La Biblia dice que fue hecho perfecto Por las cosas que sufrió Entonces tuvo que haber Habido un crecimiento En Jesús Y en esto Estaba mostrándonos el camino Cuando usted nació de nuevo Usted todavía no tenía Todo lo que Dios deseaba Que tuviese usted Usted no inmediatamente Llegó a ser lo que Dios quería Que usted fuese Y no hay pena en ello No hay daño en ello Porque nos damos cuenta Que aún Jesús Tuvo que crecer Y no solamente creció Pero la Biblia dice Que creció en sabiduría Y en espíritu Ahora usted no necesita Que lea el versículo En Efesios 3 Que dice lo siguiente Usa la misma frase en el griego Que se usa en esta frase Traducida de esta manera aquí Cuando dice que se llenaba de sabiduría Crecía en sabiduría En Efesios 3 Dice Que usted será fortalecido Con poder Por su espíritu En lo interno El interior Esta es una revelación Hermanos Porque la misma frase Que describe el crecimiento de Jesús Donde dice que crecía en sabiduría Esta misma frase Se usa para describirlo a usted y a mí ¿Y qué pasa cuando nos relacionamos con Él como nuestro Señor y Salvador? Nosotros somos fortalecidos con su poder Por su espíritu En el hombre interno Es lo mismo Y entonces la manera en que Él fue O la manera El camino que Él tomó Es el camino que nosotros debemos de tomar Y la misma provisión Que Dios le dio a Jesús Por el espíritu Es la misma provisión Que nos ha sido dada a usted y a mí Por el mismo espíritu ¿Pueden decir amén a esto? ¿Pueden ver que tenemos una gran oportunidad? La misma oportunidad que tuvo Jesús ¿Pueden ver que hemos sido grandemente equipados? De la misma manera que fue Jesús Queremos entonces seriamente considerar esto Y le voy a dar unos puntos en específico y luego voy a terminar Pero antes de hacer esto quiero estar seguro Que ustedes entienden lo que estoy diciendo Ustedes son muy importantes para Dios Ustedes como individuos Tienen un llamado individual de Dios Y a causa de que esto es verdad No es suficientemente bueno Que tomen este llamado a la ligera Pensando solamente que si están en la iglesia correcta Que esto es suficiente Claro son miembros de la iglesia correcta No hay duda en ello Pero ese simple hecho No garantiza Que usted llegue a donde necesita llegar En realidad no interesa si está en el grupo correcto O en el grupo perfecto En más yo conozco una persona Que estaba en el grupo perfecto Pero no le sirvió de nada Su nombre es Judas Estaba entre los apóstoles Y todo eso era real Pero algo tiene que suceder con usted como individuo Y a causa de que esto es verdad Quiero en esta mañana enfatizar El punto de que usted tiene una responsabilidad De que ninguna otra persona puede llevar más que usted Cada quien tiene su propia responsabilidad Pero usted y yo tenemos una responsabilidad por nosotros mismos Y se trata de crecer No importa como es usted hoy Eso puede cambiar Usted puede decir Terrible soy este día Estoy cargado hoy en día Hay pecado en mi vida hoy en día Pero todo esto puede cambiar A little repentance goes a long way Brothers and sisters Un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!